Alfredo, ¿cuál es nuestro siguiente número? Vamos a cantar una canción del litoral oceánico de nuestro país. Se llama Nene Patudo, es una canción dedicada a los pescadores de la zona del departamento de Roche. Sí, claro. Yo en el ensayo estuve escuchando esta canción y escuché frases como Nene Patudo. ¿Qué es un Nene Patudo? Es un niño con los pies grandes nomás, los pies son los últimos en la cerca, así siempre. Ah, sí. Bueno, pero también escuché esto de trompas de cristal o algo así, ¿verdad? Ajá, es una variedad de tiburón que pesca así, pescan tiburón, estos hombres de la costa, viven muy humildemente y luego, claro, venden el tiburón como si fuera bacalao, pero de eso viven. Ah, es una especie de tiburón el trompas de cristal. Exacto, de trompa frágil, así dicen. No es muy grande. Bueno, ¿para qué platicamos de esta canción? Mejor vamos a escucharla, ¿sí? Nene Patudo. Eh, 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 Patudo vino a nacer. Tonto habrá que darle de comer. Y carne blanca no va a querer. Tonto habrá que darle de nepatudo. 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 Eso le va a gustar Dices, um alma Que usted va a ir Hasta los cerros lejos de aquí Que tiene que aprender a escribir Nunca se pudo El espatudo no va a tener Eta ni limbro ni lacha motor Leche su mamá no tiene Y yo vivo desnudo Miren a la mar Los barcos de pescar Van a levantar Cien tropas de cristal Eso le va a gustar Miren a la mar Los barcos de pescar Van a levantar Cien tropas de cristal Eso le va a gustar Venle pa' todo Miren a la mar Eso le va a gustar Muy bien Esta canción Es muy diferente Es una canción muy tierna ¿Verdad? Sí Yo pienso que sí Por lo menos Está llena de cariño Por esa gente Sí Dedicada definitivamente A los niños Bueno pero vamos Un corte comercial Y en un momento más Estamos con Alfredosita Rosa Gracias 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 Gracias